Más de 900 profesores y directivos del total de 68 colegios dependientes del Arzobispado de Valencia integrados en la Fundación Colegios Diocesanos San Vicente Mártir han celebrado la apertura de su nuevo curso académico en el Colegio La Salle de Paterna. La jornada, inaugurada por el Vicario de Evangelización Javier Llopis, ha contado con la asistencia del Arzobispo Electo de Madrid y Administrador Apostólico de la Archidiócesis de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, que ante todos los participantes ha expresado su gratitud a los valencianos por el cariño recibido. Gracias, seguid adelante con vuestro trabajo. Y en tercer lugar, pues bueno, si algún día que lo rezáis, rezáis un Ave María, pues os acordáis de ese pobre obispo, que quiso serviros a vosotros, que de verdad, yo confieso que no os he querido, os quiero, que de las cosas que me cuestan es salir de Valencia, tengo que confesar, no soy pobre, no soy pobre. Porque el pobre, pues se marcharía, ¿no? A mí me está costando Dios y ayuda. Salir. Y voy... Ciertamente me he sentido muy querido por vosotros, os lo agradezco, porque en el vivir, aunque seamos mayores, somos como los niños, necesitamos el cariño de los demás para crecer, incluso para ser obispos. Y cuando ves que la gente, pues te da eso, tú eres capaz de dar la vida por ellos. Yo he intentado, en estos años, no tener mi vida para mí, sino para vosotros. Igualmente en el encuentro ha intervenido el sacerdote Rafael Cerda, presidente de la Fundación, y la profesora Carmen Pellicer, que ha pronunciado una conferencia titulada Aprender a emprender, la nueva competencia de la LOMCE, otra moda o una oportunidad para estimular el aprendizaje eficaz. Además, el encuentro ha incluido la exposición de experiencias de los colegios diocesanos Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia, San Francesc de Guadasuar y Asunción de Nuestra Señora de Ribarroja del Turia. La reunión ha incluido también la memoria del curso anterior y el plan de acción para 2014-2015, así como las líneas formativas del nuevo curso, que se desarrollará bajo el lema pastoral, anunciamos el Evangelio con alegría. Gracias. 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 Gracias.